Yo quiero felicitar al Director General de la Policía Nacional, al General Guzmán Peralta, que está haciendo unos movimientos de oficiales superiores con una vasta experiencia en investigación de operatividad, oficiales que son de proximidad policial, oficiales que saben muy bien garantizar la seguridad ciudadana con una hoja de servicio intachable, oficiales que no están manchados. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de los cambios que el Director General de la Policía está realizando, pues tomó en cuenta a un hombre que donde quiera que va pone a raya a los delincuentes y que trabaja de la mano con los comunitarios. Y eso es bueno en un momento donde seguimos encaminándonos a una reforma policial y donde el Presidente ya ha empezado a dar declaraciones de ciertos cambios a lo interno de la policía que se van a estar realizando. Se trata del Coronel Cabrera Concepción. El Coronel Cabrera Concepción, quien incluso fue el sucomandante de la Dirección Regional Ciudad Central hace unos años y que dio unos resultados tremendo, tanto como comandante departamental y luego como subdirector de la Dirección Regional Ciudad Central, pues ahora lo envían al Departamento de Esperanza, que forma parte de la Dirección Regional Noroeste, el cual está dirigido por el General Guzmán Toribio, un general también intachable, que está dando resultados muy positivos en la dirección regional más amplia que tiene la Policía Nacional. Y digo la más amplia porque cubre, me parece, cuatro o cinco provincias donde no hay puntos protegidos, donde no hay delincuentes protegidos. Nosotros felicitamos tanto, repito, al Director General de la Policía por esta designación, como también al Coronel Cabrera Concepción con su nueva asignación, porque sabemos que esperanza va a tener a un comandante, va a garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad, que es lo que todo el mundo quiere. Gracias. 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 Gracias.